Soy la venganza, soy la noche, soy Batman Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Batman 96 En esta ocasión venimos con Zula y su nueva actualización del 2 de junio del 2019 Después de haberse demorado mucho, prácticamente 10 horas para realizar la actualización por lo que estuve leyendo Podemos ver entonces que Zula ha cambiado un poco, enseguida cuando termine esta partida Veremos que actualización ha tenido el juego Y empiezo con esta partida porque empezamos con un mapa nuevo Bueno, me llevé la gata sorpresa cuando estaba iniciando esta madrugada Y me di cuenta... ¡Ay! Listo y me di cuenta que... Vi que había un nuevo mapa, lo alcancé a veces de reojo Esperé a que pudiera ingresar Y el mapa se llama Torre Maiden O Torre Maiden, como prefieras llamarle Consiste... Bueno, estuve consultando un poco sobre el mapa Y resulta que... Eso está ubicado... Creo, si mal no estoy... En Alemania Y lo implementaban... Para ingresar barcos que llegaban del Mar Negro Pero no estoy muy seguro Medio consulté Pero... Es la emoción del momento por jugar el mapa que no leí bien El punto es este... Tenemos aquí agua por todos lados Nos caemos... Obviamente morimos No me acuerdo si es por este lado Si... Podemos ingresar aquí a la parte de abajo Tenemos aquí entonces... Esto es parecido a cargo ship... Diría yo... Es un mapa bueno... Eh... Entretenido de hecho... Estuve mirando y solo se puede jugar Deathmatch de equipo o Team Deathmatch Como prefieras decirlo... Se puede eliminación y se puede boss hunt De resto no se puede hacer otra cosa Por ejemplo, sabotaje no se puede No se puede hacer ese brinco porque automáticamente vamos a morir Tenemos entonces que podemos usar la sniper... Podemos usar todas las armas... Obviamente si no hay restri... Ah... Si no hay restricción... Me gusta la parte del techo porque se puede hacer uno para eliminar fácil a los enemigos Sería algo así como una especie de camper Les adelanto un poco... Ya no está la opción de misiones... Ya las misiones que conocemos normalmente... Han desaparecido... Toma... Ah... Toma... Ah... En el pie... Bueno... Eh... Ya hay algo nuevo que se llama Zula Paz... En instantes... Buscaré... Ya porque lo abrí... Ya no tengo como... Ah... En el pie... Carajo... Como ya lo abrí no tengo manera de... De mostrarles que es... Pero ahí es donde vamos a manejar las nuevas misiones... Y nos van a contratar por decirlo así... Luego les explicaré más o menos de qué trata entonces... ¡Ey! Me está yendo muy mal... Así que... Voy a poner un poco de música... Para ver si acaso me voy a retomar aquí puntaje... Porque me está yendo demasiado mal... Cuando ingresé... Ah... Ahí viene a ver qué... Cuando ingresé de nuevo al juego... Me di cuenta... Ah... Que... Resulté con... 100 granadas... Splash... Creo... Y con una caja de materiales... Que creo que fue la que redimí en... En su lapaz... Entonces ya vamos a terminar esta partida... Me fue del asco... Para ser sincero... No... Yo acabo de llegar al techo para mostrarles un poco... Ah... Que aquí están todos reprimidos... Bueno... Se acabó la partida... Enseguida... Creo que ya en una grabación estuve en el techo... Enseguida hago la unión... El techo es bueno para campear... Para el francotirador... O para el cuchillo diría yo... Entonces miremos... Hagámoslo desde aquí afuera... Entramos aquí... Todo está normal... Tenemos mi perfil... Mis amigos... Y clan... Saludos para... Alucard... Vajenson... Blackstar... Connie... Alex... JDA04... Johan25... Tenemos entonces... Lo mismo de acá... Y tenemos este nuevo... Que es Alpha... Pues yo esto no lo había visto anteriormente... Servidor de clan... Se supone que se ve en un clan... Pero... Ni siquiera el administrador de clan... Ahí tenía T... Tenemos competitivo... Que es lo normal... Que ya habíamos conocido anteriormente... Tenemos GP... La verdad... No sé qué es GP... Vamos a ver si enseguida... La paz nos muestra... Entonces aquí... Tenemos todo lo normal... Aquí dice... Próximamente... Quién sabe qué van a habilitar acá... Entonces... Vamos aquí... A su... Bueno... Esperemos por la bolsa... Ingresé aquí... Normal... Yo tengo la M468... Ya... La compré... Hace... Hace 8 días... La compré como tal... Fija... Afortunadamente... La tenía que comprar fija... Porque... Si venimos aquí a tienda... Ya no va a ser lo mismo... Que pasa... Bueno... Bueno... Mira a ver que había aquí... En... En la bolsa... Porque estaba... Aquí... Que había algo nuevo... Me di cuenta que... Tenía... Esta caja de materiales... Que la redimí en su lapaz... Aquí... Y tenía esta granada... M52 bomba... 100 unidades... Eso no lo tenía yo... Antes de la actualización del juego... Lo que es la caja de puntos... La caja diaria... La caja de pernajes... Yo ya lo tenía... Incluida las llaves... Muerto... Que es muerto... Ah... Bueno... Muerto... Me imagino que es cuando ya... Lo que teníamos anteriormente... Ya expiró... Y podemos volverlo a comprar... Más fácil... Vamos a comprar... Tenemos entonces lo mismo... Tenemos Kais... Y tenemos Zula Points... Si venimos a tienda... Vamos a encontrar una cosa... Totalmente distinta... Todo lo que vas a ver... Es de cash... Absolutamente... Todo... O sea... Ya no hay... Como comprar... O hasta el momento... Voy a... Experimentar un poco por acá... Eh... No he visto... Ningún arma... O ningún material... Que pueda comprar con sus Zula Points... Todo... Tiene su cash... Excepto... Por lo que acabo de ver aquí... Las granadas... Lo que son bombas... O sea que... Ya podemos comprar C5... Están baratas... 2000... 3000... Zeta Points... En bonus... Tenemos Kais... Tenemos Kais... Kais... Más Kais... En extras... Sigue siendo lo mismo... Los materiales iguales... Todo sigue siendo lo mismo... Excepto... Ah... Bueno... Podemos incluso comprar personajes... Excepto... Aquí en armas... Que ya todas... Sí o sí... Son con Kais... Vamos a Zula Paz... Cuando te ingreses... Si no has ingresado... Te va a mostrar... Te va a aparecer... Antes de ingresar aquí... Que Zula Paz... Es algo que ellos hicieron... Bla bla bla... Dice que es la temporada de verano... Como puedes ver aquí... La temporada terminará en 2 meses... 2 semanas... Y 3 horas... Aparece el nickname... Soy de Batman 96... Los Zula Points... Y el Cash... Aquí dice nivel 1... Por cada misión... O por cada contrato que hagas... Vas a aumentar aquí de estrellas... Si le doy comprar estrellas... Eh... Me pide cash... Yo no le meto cash al juego... La verdad... Entonces... Tenemos paso de Zula... Cuando yo entré... Le di aquí... Ah... Entonces sí... Esta es la caja de materiales... Le di aquí... Decía reclamar... Como aparece aquí abajo... Y automáticamente... Me aparece en la bolsa... Si venimos aquí a misiones... Esto debe ser por días... Pues apenas con la actualización... Que la activaron hace unos 30 minutos del juego... O una hora máximo... Eh... Apenas diría yo... Que es por día según esto... Si venimos aquí a misiones... Encontramos entonces... Que son las misiones... Que teníamos anteriormente... En la otra parte de Zula... En la parte de afuera... Ya aquí yo ahorita le di... Reclama... Obtener recompensa... Obtener recompensa... Ya hice estas dos entonces... Obtener recompensa... A que automáticamente... Me sube dos estrellas... Aquí... Te dice cuántas estrellas... Te van a dar... Entonces tenemos... Dos... Cuatro... Seis estrellas... Si yo le doy a este... Que me da dos estrellas... Debo llegar acá... Miremos si sí... Efectivamente... Tenemos ocho estrellas... Si llegamos a diez estrellas... Asumiría yo... Llegaríamos a nivel dos... Vamos a contratos... Juega a Zula por 60 minutos... Llevo 19 minutos de 60... Recompensa cuatro estrellas... Uno... Activa los contratos... Yo le di aquí... Como tal... Perder no es una opción... Ganas dos partidas... Precio... 1500 Zula Points... Ganas ocho estrellas... Vamos a activar este... A ver qué tal... Obviamente me descuento en Zula Points... Diría yo... Logros... Ya tengo... Por ejemplo... Aquí un avance... Juega cinco partidos... En el modo Team Deathmise... Llevo tres de cinco... Cuando lo complete... Me darán tres estrellas... Tienda de temporada... Miremos qué es esto... Ah bueno... Aquí se laggeó... Porque antes no estaba así... Aquí lo que diré... Es preguntas frecuentes... Entonces... ¿Cómo puedo comprar... El Zula Pass? Primero debes dar clic en Zula Pass... En el botón del juego... Y luego... Darle en el botón... De comprar Zula Pass... ¿Puedo regalar Zula Pass a mis amigos? Sí... Puedes regalar... Sin alguna diferencia... El Zula Pass es... Redimible... Pues... Se reembolsa... Desafortunadamente... No debe reembolsarlo... ¿Cómo puedo desbloquear las recompensas? Se dan automáticamente... Las recompensas... Cuando ya logres... El objetivo... Por cada 10... Estrellas que hagas... Vas a aumentar el nivel... Entonces... ¿Cómo puedo aumentar el nivel? Ahí tienes... Puedes coleccionar estrellas... De misiones... Contratos... Y logros... O comprar las estrellas... La temporada está a punto de acabar... ¿Qué pasa si otro... Me va a regalar... Un... Zula Pass... O... Yo ya lo compré... Si ya compraste... El... Zula Pass... O el Pass de batalla... Todas las recompensas... Todo lo que has tenido... Lo puedes reclamar... Siempre va a seguir siendo para ti... Olvidé de reclamar mis recompensas... Puedo reclamarlas... Hoy... Las misiones se reinician todos los días... Si no lo reclamas... Vas a perder la oportunidad... ¿Por qué no puedo reclamar las... Recompensas Premium? Todos los que sean Premium... Solamente los pueden... Eh... Reclamar... Que es Premium... Aquí tenemos lo normal... O sea... La parte gratuita... La de arriba... Que ese sería yo en este caso... Aquellos que compren el Zula Pass... Pueden desbloquear todo esto de aquí abajo... Zula Pass es de amarillo... O sea... Sería como el oro... El Zula normal... Sería el azulito... Y vamos... En... Tan... Aquí... ¿Cómo puedo reclamar la... La... La recompensa? Una vez que completas todas las misiones... ¿Qué es un contrato? Un contrato es donde completas las misiones... En un tiempo específico... En un tiempo específico... Y obtienes las recompensas... ¿Cómo puedo activar los contratos? Puedes activar los contratos... Con ZP... Que es Zula Points... O ZA... No sé qué será... ZA la verdad... Recuerda que el... Tiempo... De la misión se activa una vez... Inicies el contrato... Si el tiempo de la misión se acaba... ¿Qué pasa después? Si no completas la misión... El contrato puede ser reactivado... Y puedes volverlo a hacer... ¿Cómo hago que los contratos se vean renovados? Los contratos se generan de nuevo... Cada semana automáticamente... ¿Qué son los logros? Los logros... Se dan... Cada vez que tú ganas una estrella... Como tal... De cada una de las misiones... Pues cada ciertas misiones... Si completo todos los logros... ¿Cómo puedo llegar... ¿Cómo puedo ganar más estrellas? Se dan las estrellas más que todo... En las competiciones... En las batallas... ¿Cómo puedo llegar a otro nivel? Según la misión... Y cada misión tiene tres niveles de dificultad... Debes... Realizar cada una de estas dificultades... O sea... Son tres niveles... Por así decirlo... Cada uno lo debes hacer... ¿Por qué no puedo usar las... ¿Por qué no puedo usar la Season Shop? La tienda de temporada... La Season Shop... Que es esto que vemos aquí... Tienda de temporada... Solamente es para aquellos que tienen... Zula Pass... Y... ¿Cómo puedo tener todas las recompensas... Una vez termine la temporada? Eh... Perdón... ¿Puedo conservar... Todas las recompensas... Una vez termine la temporada? Sí... Puedes conservarla... Aquí me imagino que tenemos un ranking... Esperemos que cargue... Que eso es lo maluco de Zula... Battle Pass... Estos ya son otras opciones... Yo aquí nunca me meto... Aquí no me metes a todo... A nivel general... Son los puntos que tiene la persona... Te sale... Y... Eso sería entonces... Las actualizaciones de Zula... El día de hoy... Hagamos una partida más... Según esto... Estos tienen el Zula Pass... Ya lo compraron... Los demás no lo tenemos... Esperemos... Ojalá que inician rápido... Porque es lo normal... Las cánsulas que se demoren... Iniciemos con... Sí... Iniciemos con... Una de asalto... No... Ah... Le démoslo en medio... Algo que desaparece aquí... Y no sé por qué... Ahora que vengo a caer en cuenta... Es la... Opción de los mensajes... Donde puedes escribirle a un usuario... Pero ya no está... Pues aquí se puede chatear... Pero no... Intentemos con otro... Ah bueno... Aquí ya están comenzando... Vamos a ver qué tal... Un Deathmatch... De 100 muertes... Team Deathmatch... Números para las cuentas... Palabras para las damas... La mano para los amigos... Y las balas... Para los enemigos... Atentamente... Derecho de autor... Vito Corleone... De pronto... Puede que incluya en el video... Aún no sé... Un poquito sobre la historia... De la Torre de Maiden... O... También conocido como... La Torre de Doncella... Ya cayó alguien ahí... Al inicio... En el agua... Normal... Si eres... Jugador de Zula Latino... Te invito a que busques en Facebook... Zula Latino... Un grupo al cual... Ingresé el día de hoy... Buscando... La página oficial de Zula... Y lo encontré... Gracias... Ayuda... Ah... El mapa es muy bueno... Me gustó por el... Por la cueva... Uno... Dos... Por el techo... Y tres... Por todo... Lo que se puede hacer... Ah... Tire más... Ya... No, no, no... Ah... Nos cerraron... Vamos por la cueva... Somos ocho contra ocho... Yo creo... Que... Imposible... Es que yo tenga... M4-6-8... No era capaz de ganar... Ni siquiera... Que... Imposible... Es que yo tenga... M4-6-8... Es que yo tenga... M4-6-8... El amarillo... Al amarillo... ¿A qué es cómo le cuenta? Al amarillo... Al amarillo... AY, no me vio... Muere... Ahh... Debe haber alguien arriba. En efecto, aquí es una buena posición de sniper, como les venía diciendo. ¡Toma lo tuyo! Eso, ahora sí mejoré. Mira por dónde vienen, por allí también es una entrada. Está muy pendiente de dónde viene y de dónde no. ¡Eso! A ver, por acá. Espero que no me maten cuando ingrese. No, 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 no. ¡Aquí! ¡Toma! ¡Basula! Sí, lo sé, he dicho basula. Una mezcla entre basura y basula. ¡Ey, Zula! Apenas se me ocurrió, pero fue original, lo admito. ¡Ah, no tengo! ¡Ah! ¡Municio! ¡Gracias! ¡Gracias! Si eres Zula Latino, te invito a que hagas parte del grupo. ¡Ah! También sígueme en Facebook como de Batman96, también déjame tu Bati Like allí. Bati sigue la página y estás pendiente de mi nuevo contenido. No solo subo videos de Zula, hace mucho quería subir un video de Zula. Finalmente con esta nueva actualización se dio la oportunidad. Vamos bien, ahora sí he mejorado, ya es cuestión de acostumbrarse. ¿Quién quiere morir? ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno. Ya que había acabado la partida, yo sé que el video posiblemente sea muy extenso, pero era para contextualizarlo sobre las nuevas actualizaciones de Zula. Entonces, el resumen sería, no tenemos la opción de mensajes, o al menos yo no la vi como antes. Tampoco tenemos entonces las misiones normales donde nos recompensan, sino que en esas misiones, una vez las hagamos, obtenemos estrellas, podemos subir de rango, es como una especie de nivel competitivo. Si quieres, puedo seguir subiendo... ¡Ay! Nuevo contenido de Zula Paz, de la temporada de verano. Así que... Terminamos la partida, se acaba el video. Apóyame, no seas así. Si quieres un 1 a 1, o quieres varias competiciones lo podemos hacer, no tengo ningún lío. Saludos para todos aquellos amigos que tengo aquí en Zula. Para mi novia, para mi mejor amigo, el Diego. Más conocido en Zula como AndadoCuan17. Saludos para Relic, que posiblemente también vaya a subir contenido sobre este nuevo mapa. Un saludo para el mapa. ¡Ah! ¡Ah! Toma tu rechotazo, chiquita, que no me aparezca. ¡Ah! 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 Toma tu granada, vamos por debajo Ah, he hecho el dado el próximo Yo lo había dicho Vamos Casey, que por aquí es ¿Quién hay en el techo? Siento un camper desde hace rato, pero no lo he visto Ah, voy a subir, antes, cuando termine el video, voy a subir Una parte de cuando estaba jugando Para mirar como era el mapa antes de hacer el video Que ya existió el primer bug en el juego Un jugador se quedó atrapado en las cavernas De una manera rependeja, no sé cómo, pero sé que se resultó atrapado Tenemos aquí los campers entonces Guárdame esta Ah, todos por aquí Dos, cuatro, cansé a contar cinco Vamos por esos campers, vamos por esos campers Vamos Toma tu hechiotazo Estamos limpios Ya le dije al equipo, vamos a ver si llegan No, granada Directo al agua No, 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 no Ah, verdad que se tiene Ah, pero es que con un escado y yo como con unos 11 o 13 de vida Así cualquiera mata con un escado Hasta uno de primer nivel Ya debe haber alguien aquí arriba La verdad me gustó mucho venirme por aquí Ah, habían dos Estaban en el otro lado Pero yo también tengo sniper No me preocupo por eso No me preocupo por eso No me preocupo por eso No 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 Bueno, aquí finaliza el video Les voy a dejar entonces con la parte del bug Que les había mencionado anteriormente Ya empezamos con el bug, es una garrada en Zula El mapa no tiene mucho lag Algunos estuve leyendo ahorita en una de las partidas Que tenían inconvenientes, posiblemente por el lag O porque pedían mucho gráfico Ese no es mi caso afortunadamente Así que aquí termina todo Recuerden que ya no pueden escribir entonces A mensaje directo, sino que diría yo Hay una opción que dice chat No sé si se ha valido con todos Entonces no sé qué pasaría con esto Ay, qué Y se la eliminé Bueno, eso ya me encargo yo de agregar a A Connie Alex de nuevo Mis amigos, agregar un amigo Connie Alex Entonces Aquí termina este video Tenemos Nenbrood de todo El único mapa nuevo entonces sería Torre de Maiden No tenemos aquí la opción de mensajes No tenemos nuestras misiones aquí Tenemos que venir a Zula Paz A activarlo Tenemos que activar nuestros contratos Para obtener nuestras recompensas Que esta recupera son diarias Que se renuevan todas las mañanas A las 6 de la mañana Y ahí los dejo entonces Hasta la próxima Y muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!